Bienvenidos al episodio 9 de Jugando Bloodborne con Moradan. Yo soy Moradan y en esta serie de vídeos les voy a mostrar el gameplay del juego Bloodborne para PlayStation 4. En el episodio 8 hicimos un recorrido por toda la ciudad de Yharnam asegurándonos de que no nos olvidáramos ningún ítem. Quedó por matar el jabalí. Hay dos ítems en la recámara del jabalí que por el momento no los vamos a ir a agarrar. En este episodio 9 me voy a meter de lleno en la pelea con el padre Gascoigne y si hacemos a tiempo a completar esa pelea en los próximos 30 minutos, una vez que termine con Gascoigne pasaré a ser el jabalí. Todavía queda un ítem por levantar en una esquina justo antes de llegar al boss, justo antes de llegar al padre Gascoigne, pero está custodiado. No tengo ganas de pelear contra ellos en este momento. Todo eso va a quedar para después, para después de que venza al padre Gascoigne. ¿Qué pasa? No, muy peligroso. No, muy peligroso. Bestias por todas partes. Serás uno de ellos, tarde o temprano. ¿Qué es ese olor? La dulce sangre. Oigo su canción. Es suficiente para enfermar a un hombre. No, muy peligroso. Pero era una casa deportiva. Bien, empezó con todo la cacería. Con todo. No, muy peligroso. No, muy peligroso. Y no tengo nada guardado. No uso muchas balas contra Gascoigne. No, muy peligroso. La mayor parte del tiempo la idea de Gascoigne es esquivarlo y contraatacar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me da siempre de A4 con que lo mate 5 veces ya tengo. Siiii. ¡Sí! un buen visceral rocío de sangre fría y esta es la insignia de la sierra del cazador con cuchilla esta insignia la insignia del cazador con cuchilla me permite comprarle a los mensajeros del sueño del cazador las armas de cuchilla el arma principal del juego que yo elegí no recibirla como regalo y el hacha, el hacha de Ascoin no las voy a ir a comprar vamos a serle fiel al bastoncito al bastoncito al bastoncito ni siquiera voy a usar este no el bastón estoy a punto de darme por vencido con el bastón pero ahora va a ser bastón hasta el final o alguna otra arma que sea del mismo estilo bueno, balas ¿quién tiene balas? todos los oponentes que usan escopeta y ahora tienen balas y ahora tienen balas en el episodio que viene así que el resto de este episodio ya quedan avisados es buscar balas bueno, así no las quería las balas uuuh, esto va a ser peligroso ya decía yo que iba a ser peligroso el de la lanza es peligroso tiene un rango muy largo y no puedo esquivarlo y no puedo esquivarlo ¿en el puente alguien que tenga balas? no voy a esquivar a los perros uuuh ha ha nunca me seguiste hasta acá yo te iba a dejar vivir pero bueno no 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 eso no no Bueno, a ver ¿Cómo me deshago del de la lanza? El de la lanza es el peligroso El de la lanza es el peligroso Bueno, tengo suficientes balas como para intentar a Gascoigne una vez más Así que a ver, quedan 5 minutos para los 25 Debemos ir 20 minutos, vamos a hacer un intento más De matar a Gascoigne Un intento más de matar a Gascoigne Y el video se termina El video se termina después de este intento Salga como salga Ya sea que le gane o ya sea que me mate A por él Hay un perro ahí atrás Que no me sigan, que no me sigan, que no me sigan Siempre tengo la costumbre de enviar este ascensor El ascensor se activa con ese botón del piso Siempre tengo la costumbre de volver a activar el botón Y subir el ascensor Porque el ascensor me sirve más arriba que acá abajo La mayoría de las veces lo necesito para bajar y no para subir Siempre lo vuelvo enviar Vamos, ¿será esta la definitiva? ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? ¿Por acá? ¡No paso por ningún lado! ¡Mirá! 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 Bueno, ya que está, mato al de la silla de ruedas una vez más Y con eso lleno Llegamos a las 20 balas ¡Dios! ¡Esta condenada, maldición! ¡Esta condenada, maldición! ¡Esta condenada, maldición! Podría intentar Más viscerales contra Gascoigne O sea, por la espalda Pero se mueve muy rápido No va a caer Mi única esperanza es De frente con el revólver Justo cuando me va a atacar Tengo que aprenderle los ritmos A ver si me dejan pasar esta vez Vamos, con convicción ¡Vamos! 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 Bueno, se acabó el tiempo de este video. Ya nos estamos acercando, al menos ahora llegamos a la transformación de Hombre Lobo. Usé la cajita musical, me mató y quedó aturdido con la cajita musical después de matarme. Bueno, acá cerramos el episodio 9 de Jugando Bloodborne con Moradán. Este episodio fue principalmente intentar matar a Gascoigne y me parece que el episodio 10 también se va a tratar de lo mismo. Vamos a iniciar el episodio 10 nuevamente cosechando algunas balas en las calles de Yharnam y una vez que tengamos 20 vamos a volver a intentar a Gascoigne. Así que eso es lo que nos espera para el episodio 10. No se pierdan el episodio 10 de Jugando Bloodborne con Moradán. Hasta luego. No se pierdan el episodio 10 de Jugando Bloodborne con Moradán. No se pierdan el episodio 10 de Jugando Bloodborne con Moradán.